Música Algo lo que me imane, todo viene adentro Algo lo que me exercié siempre quiere valor Algo lo que me imane, todo viene adentro Para no estar contigo Sabes que quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Estrobar cada vez con más barcos hundidos Tú eres algo, yo, papel, donde vayas yo me iré Si me quedo oscura, si te la mentira de alguna vez Me dijo alguna vez, por la boca me dio en fe Y yo te estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez Dime por qué preguntas, cuando te echas de menos Es que con cada canción que escribo el corazón Él estoy haciendo, me quiero estoy atender No quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar, cada vez guarda más barcos hundidos Tú estás conmigo siempre que te canto Te hago canciones para estar contigo Porque escribo, porque escribo igual que sangro Porque sangro todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que tanto Que si no canto no sé lo que digo La pena está bailando con el llanto Y cuando quiera bailará conmigo La vida eterna se dura un rato Es lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para decirte lo que nunca hayo Para decirte lo que nunca hayo Para decirte lo que tengo que hacer Me dará unalevería Para decirte lo que nunca hayo Pero estoy seguro de que te quiero Y no estoy sincilla Vamos a lavar Y no estoy sincilla Te voy a buscar Y no estoy sincilla Te voy a buscar Y no estoy sincilla Y entonces voy a buscar Gracias por ver el video.